En entrevista exclusiva para cápsulas informativas, Diana Hernández Gómez, profesora investigadora de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, invita a los jóvenes egresados de nivel medio superior a formar parte de esta institución educativa y de la carrera en Ingeniería Financiera. Nuestra finalidad en nuestra carrera es formar profesionistas con capacidad para investigar, analizar, plantear, dirigir y hacer propuestas en la toma de decisiones mediante la aplicación de los conocimientos del aspecto financiero, administrativo, económico, aplicado a todas las organizaciones, llámense públicas, privadas e inclusive sociales. El ingeniero financiero desarrolla y evalúa proyectos de inversión, estudia la factibilidad de esto, efectúa la simulación. Es invitarlos a que nos visiten, a que vean ustedes la carrera en Ingeniería Financiera, lo importante que es. El aspecto financiero es la columna vertebral de todas las organizaciones. Los alumnos tienen una mayor facilidad de poder insertarse, porque inclusive, si ellos no pudieran insertarse en un ámbito laboral, pueden crear sus propios negocios.